Lindo, muy contentos, acá estamos. Que hablen los chicos, que yo siempre hablo. Dale, yo la directora, tenés que hablar siempre vos. Es su responsabilidad. Exactamente. Es la maestra. Ella es la maestra. Es la maestra, así que le toca a ella hablar. Bueno, pero hoy ustedes como artistas y como público también, ¿cómo están viviendo esta primera parte del espectáculo? La verdad que una experiencia hermosa. Para nosotros escucharlos cantar al tenor y a la soprano, muy, muy bueno, muy lindo. Poder compartir el escenario con ellos, imagínate, un orgullo para nosotros que recién estamos comenzando. Pero bien, una buena experiencia y muy lindo. O sea, lo estamos disfrutando. Sobre todo disfrutando porque estamos haciendo algo que nos gusta, que nos gusta de alma, por eso estamos. Y entonces lo disfrutamos. Es una noche de disfrute, la verdad. Bien, bueno, este coro que empezó casi como un juego, como una excusa para encontrarse. Y hoy compartiendo escenario con estos grandes artistas, me imagino que también es un camino de aprendizaje para ustedes, ¿no? Sí, total. Primero que sigue siendo ese espacio de juego. Y si no, te invitamos un día a un ensayo para que lo compruebes y que veas lo desopilante que son los ensayos de este coro. La verdad que es alucinante. Y sí, cada día se ve cuánto crece en manos de Claudia. Bueno, hablando de juego, es cierto, se divierten mucho. Y hoy también se van a divertir. Ya lo vienen haciendo, practicando su faceta de actores. De actores, sí. Algo que desconocíamos. Algo que no sabíamos que llevábamos en nosotros. Y poderlo compartir en el escenario, así como lo pudimos compartir en los ensayos. ¿Claudia se nos planteó? ¿Qué fue lo primero que se les cruzó? No, y era... O sea, sí se nos planteó y, bueno, debe salir lo que salga. O sea, no fue... Sí, ahí nomás. O sea, no hubo dudas. Cuando ella dijo, vamos a hacer una zarzuela. O sea, dale. O sea, nunca dudamos ni nunca dijimos, no, capaz no lo podemos hacer. Lo hacemos. ¿Enterpretar una ópera tiene alguna, no sé si tienen experiencia en el teatro o algo de esto, ¿tiene alguna diferencia con el teatro convencional? ¿Tiene otra responsabilidad, otro compromiso? Lo que pasa es que la ópera es una convergencia de las artes. Desde la escenografía, desde la actuación, desde la música, desde la composición, desde la instrumentación, digamos, desde la escena, desde la actuación. Es el sumum, digamos, para lo que es la música clásica, la ópera es el sumum de todas las artes, combinadas. Entonces sí que requiere... Pero hoy estamos haciendo ópera. ¿Quién lo diría? ¿Alguno arrugó o sigue todo el staff completo del coro? No, hasta donde sé, estamos todos completos, deben faltar un par nomás. Nosotros somos extras. Somos los extras nosotros. El resto del coro está trabajando en el buffet, atendiendo a la gente. Estas cosas bien. Acá está la única representante de Anfunense, ¿se llaman? Sí. Bien, Anfunense es ella. ¿Y Juan? ¿Y más acoyense? Más acoyense. Más acoyense. Más acoyense. Más acoyense. Es como un coro de casi todo el norte, norte, noroeste de Córdoba. Y bueno, el coscoíno, bueno, aparte de Anfunense, el Cruz del Ejeño, es como un sumum de todas las ciudades. Así que estamos todos chochos y felices de estar acá. Chicos, en cada presentación hay una apuesta nueva. Ya saben que van a apostar para la próxima, ya están preparando, tirando ideas o va a ir fluyendo. Y hasta donde sé, va a seguir en ópera, vamos, no sé qué más, no sé qué más vamos a hacer. No sé, no sé. ¡Sorpresa! Pronto viene el gospel. Viene el gospel, acá la maestra ha conseguido. Otro desafío. Claro. Va a venir un coro gospel a dar una masterclass, ¿no es cierto? Y el concierto de gospel, otra visión de la música desde lo negro. La verdad que es muy interesante. Y a todos que se animen a venir, que se animen a venir porque es hermoso. Y que se sumen al coro, que es muy bueno. Es una experiencia espectacular, genial. Así que los invitamos a que se sumen al coro. Lo bueno es que creo que hemos logrado formar un grupo humano, sobre todo, muy bueno. Nos divertimos muchísimo juntos, la pasamos muy bien. Y es como un espacio de terapia para nosotros. Cada vez que nos juntamos a ensayar los sábados, la pasamos tan bien. Que, bueno, es un espacio para sentirse bien. Y como dicen los chicos, que todo el que quiera o que le guste, que venga. Porque, a ver, todos hicimos esto, ¿no? Me gusta cantar. Y bueno, voy y pruebo. Y acá estamos. O sea que, qué sé yo, el que le guste, que aproveche porque es un lugar, es un espacio, digamos, para expresarse. Para, a lo mejor, hacer algo que uno, algo que uno tenía pendiente, que siempre quiso y por X razón no pudo, bueno. Pero la verdad, hoy sí. Hoy sí, felices. Felices los cuatro, los seis, los ocho. Bueno, Dine, te voy a decir que has hecho muy bien el trabajo porque está todo el mundo comprometido, entusiasmado y siempre esperando un poquito más también. Así que, bueno, nos quedamos a disfrutar esta noche y a escuchar qué se viene para de él. Sí, sí, la segunda parte va a estar más linda que la primera porque siempre se prepara así los conciertos. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes que siempre prestan su tiempo, su espacio para difundir lo del coro. Y bueno, gracias a los chicos, que algunos son alumnos míos del conservatorio, que se suman en todas las presentaciones. Y bueno, gracias a los chicos del coro de Academia Funes que siempre me tienen confianza y como dice ella, yo les tiro la idea y ellos nunca dicen que no. No, eso no, vamos y vamos y vamos y cantamos en italiano, cantamos esto, cantamos lo otro. No tiene tiempo de aburrir. No, 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 no. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones y los queremos disfrutar. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es una noche fresca, pero como dije, en el escenario de corazones calientes y la gente de Dan Funes, la verdad que es muy cálida y la verdad que estamos pasando hermoso, como si estuviéramos en casa, porque nos han tratado muy bien. Así que, contentos. Bueno, sabemos que es un concierto que no es convencional. ¿Cómo fue que surgió la propuesta? ¿Cómo fue que aceptaron venir? Sí, yo ya es como la quinta vez que canto en este escenario, siempre traídos por Claudia Quero, que es una gran emprendedora artística, musical, de aquí, de Dan Funes. Y bueno, como ya habíamos hecho propuestas de ópera, de zarzuela, de música de películas, de música argentina, y bueno, dijimos ahora que hacemos lírico pop. Este estilo que está tan en boga en este momento, por Sara Brightman, por Andrea Bocelli, por el grupo El Divo. Bueno, es eso lo que estamos presentando de noche. Todo un panorama de música pop, pero versionadas líricamente. Bueno, los dos somos integrantes del Coro Polifónico de la provincia, de Córdoba, en el Teatro del Libertador. Y bueno, nuestras voces se prestan para hacer este repertorio, y que a la gente les encanta. Sí, realmente exquisito, además también permitiéndonos poder disfrutar, los acostumbrados a un cierto edificio, sobre todo a una cierta preparación. ¿Cómo encontraron el escenario de Dan Funes, este centro cultural? Este teatro no tiene nada que envidiar, es precioso. La verdad que ya habíamos venido con el coro a cantar hace un año o dos. Un año o dos. Un año o dos, y la verdad que a todos nos sorprendió, porque es un teatro hermoso, con palco, y bueno, una entrada re linda, así que... ¿Y la acústica? La acústica, bárbara, sí, todo muy bien. En este caso nos adaptamos a cantar sobre pistas, que bueno, no siempre es muy fácil lograr ecualizar las voces en el escenario con micrófonos, y las pistas que se largan a través de un aparato técnico, musical. Pero bueno, la gente lo está disfrutando y nosotros también, así que está saliendo hermoso. Bueno, una propuesta fresca en la que también me dijeron, no sé si ya tienen experiencia en eso, que van a actuar. Ah, bueno, nosotros actuamos siempre, nosotros pertenecemos, como dijo Andrés, al coro lírico de la provincia de Córdoba, y en el coro lírico hacemos ópera. También la representan. Entonces, todo va representado, las óperas son como un teatro, una obra de teatro cantada, con actuación, con vestuario, entonces uno se tiene que meter en los personajes e interpretarlos. Entonces, bueno, por ahí lo que es un poco nuevo es para el coro de aquí, que se prestó y estamos recontentos, porque estamos disfrutando un montón, ellos y nosotros, de hacer este intercambio musical. Y bueno, quizá para ellos es nuevo el tema de actuar, ¿no es cierto? ¿Cómo volvieron al ensayo? ¿Pudieron ensayar juntos? Sí, 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 ya hicimos un ensayo y en esta primera parte ya hicimos un coro muy bello de una zarzuela, la del Soto del Parrar, la ronda de los enamorados, en donde ya estuvimos actuando con el coro. Y bueno, en esta segunda parte vamos a hacer, bueno, el coro va a ser Vapensiero, de la ópera Nabuco, ellos solos, y después el brindis de Traviata, también escenificado con vestuario, con implementos, con copas, todo, como en una ópera. Bueno, chicos, les agradecemos que nos hayan metido un poquito más en este mundo tan maravilloso, con esa sencilla y esa calidez que están demostrando ahora en el escenario, así que lo seguimos disfrutando. Bueno, muchas gracias y gracias a la gente de Dianfunes por estar, por llamarnos, porque siempre, bueno, tener un espacio en donde uno demostrar el arte es muy importante. Así que, bueno, muchas gracias por haber venido y habernos convocado. Y sobre todo a Claudia Quero, que es una gran hacedora de eventos culturales en Dianfunes. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.